Hoy, jornada definitiva en Deportes RPC. A las 11 y 15 de la mañana, cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019. Alemania, Suecia. A las 1.45 de la tarde, culminan los cuartos de final en la Copa América. Uruguay, Perú. A las 5.45 de la tarde, la Copa Oro llega a fase candela en sus cuartos de final. Haití, Canadá. Y a las 8 y 30 de la noche, México, Costa Rica. Un día definitivo para decir, estoy RPC.